Hola, soy María Sosé Agra, profesora de filosofía política de la Universidad de Santiago. Quisiera recomendar la lectura de la obra de Carol Payman, una teórica política británica que ha publicado The Sexual Contract, el contrato sexual, una obra de referencia para quien quiera examinar la teoría política y la ficción del contrato social. Ella, en este texto, presenta la idea de que el contrato social es una ficción basada, entre otras, en la idea de que el contrato es el paradigma de las relaciones libres. Su obra es relevante para cuestiones de actualidad, como el contrato de prostitución o la subrogación, pero también en sus últimas obras está presentando una concesión de la renta básica.